Ya tenemos al señor Jorge Almengor, viceministro del MES, pero en este caso encargado y la coordinación de esta vacunación en este circuito. Gracias por estar con nosotros, viceministro, pero lo importante es esto, en San Miguelito se hicieron todas las correcciones, se ha logrado superar la meta. De hecho, los adultos mayores han respondido, han podido ver que todo se ha dado con facilidad para ellos. ¿Qué esperamos en el 88 a partir de las 7 de la mañana? Buenos días. Bueno, buenos días, Ángel, buenos días a todos los televidentes. En efecto, hoy es un día de esperanza, un día de mucha disposición de parte del personal de salud, tanto médicos como enfermeras, personal técnico, y por supuesto que todo el personal de apoyo, que en este caso, como una lección aprendida, hemos acordado, obviamente, participar a las juntas comunales a nivel de circuito, en cada uno de los cinco corregimientos que hay aquí en el circuito 88, llámese San Francisco, Parque Lefebre, Río Abajo, Juan Díaz y Don Bosco. Bueno, en particular esperamos que venga una población de poco más de 55 mil adultos mayores de 60 años, entender que esta es la fase 2A, que es la que inicia este proceso, obviamente, de distribución organizada de las vacunas a nivel nacional. Y bueno, es un circuito en el 88 donde tenemos grandes personalidades, incluso expresidentes de la República que van a ser vacunados en los próximos días. Y lo que esperamos es que estos adultos vengan debidamente alimentados, tanto en desayuno como en almuerzo, y que se sientan totalmente tranquilos porque el personal de salud ha tomado todas las previsiones correspondientes para poder hacer uso efectivo y eficiente de estas vacunas. Yo creo que lo más importante, Ángel, en una de las lecciones aprendidas del área de San Miguelito, es que, por ejemplo, en el día de hoy contamos ya al 100% con las dosis de vacunas en todos los centros de vacunación. Van a ser 14 a nivel de circuito. Aquí, en particular, en Parque Lefebre, contamos con tres centros que son, obviamente, estamos utilizando las escuelas, el Instituto Moscote, la Escuela María Osa de Amador y la Escuela Juan B. Sosa. Y en este, en particular, en Moscote, vamos a estar esperando, bueno, a nivel de circuito, estamos esperando un poco más de 10 mil adultos mayores de 60 años en los próximos días. Me agradó mucho eso de una fila para los 60 años, 70 años y 80 años. Quiero que usted, viceministro, reitere que es con base al padrón electoral que no hay listas añadidas, no hay terceras listas, o sea, que todo es con base a esta sinergia de haber con el padrón electoral en estos centros, que en su momento también eran de votación en estos centros escolares. Sí, correcto. Lo primero es que, obviamente, estamos utilizando el padrón electoral que proporcionó el Tribunal Electoral, en donde están debidamente registradas todas aquellas personas que votan en este circuito porque tienen una residencia declarada aquí como oficial. Sin embargo, es importante tomar en cuenta de que se había abierto el proceso de registro a través de la plataforma de Panamá Solidario para vacunas, en donde muchas personas han podido acceder y registrarse, obviamente, bajo la premisa de que residen aquí tanto como residencia electoral, así como también residencia con algún familiar, por ejemplo. Entonces, bajo esas premisas y como lección aprendida también de San Miguelito, lo que hemos tomado en cuenta es que, en principio, se va a tomar el padrón electoral y, en segunda instancia, se va a llevar ese cruce con los registros de las personas que, obviamente, tienen una cita confirmada, que van a ser vacunados. Y, por tercera instancia, y esto es importante, aquellos extranjeros que residan en el circuito 8-8 y que estén debidamente acreditados en las juntas comunales, también van a ser atendidos en estos centros de vacunación durante estos próximos seis días. Si una persona, un adulto de 80 años que no tiene mucha experticia con esto de los medios digitales, ¿puede acercarse con su familiar para preguntar ahí en el centro escolar cuándo le tocaría? Sí, por supuesto. A pesar de que no se haya registrado en la plataforma de Panamá Solidario, estas personas van a ser vacunadas siempre que estén debidamente registradas en el padrón o que cuenten con residencia en el circuito. Y, por supuesto, que el personal está más que capacitado para darles una debida orientación a todos ellos en la puerta de entrada. Oiga, quisiera que usted reiterara también otro tema porque ya nos comentaban un par de adultos mayores que van a llegar unas dos horas antes. Lo hemos hecho como parte de una pequeña campaña de parte de CERTE de que no es necesario. De hecho, hicimos el cronometraje en San Miguelito y no se duermenó mucho. Para que usted retire, ¿con qué media hora antes es suficiente? Sí, es suficiente que lleguen durante la hora de vacunación, de hecho, porque las citas se están programando, por ejemplo, entre 7 y 8 de la mañana. O si te programan a las 7, tú puedes llegar entre 7 y 8. Inclusive, aunque tengan alguna cita programada para una hora posterior, si están en el centro, se les va a vacunar sin ningún problema. Pero lo más importante, como te comentaba, es reiterar que tienen que venir debidamente alimentados para evitar fatigación. Y, obviamente, como vivimos en un lugar bastante húmedo y caluroso, estar muchas horas, vamos a tener centros de espera y todo ello con sillas. Pero es importante que haya buena hidratación, buena alimentación y que vengan con la mejor disposición, porque una vez que se registren y que pasen el proceso de verificación, la verdad es que el proceso de vacunación es relativamente sencillo, muy rápido, porque las enfermeras están muy acostumbradas a todo esto. Y luego van a tener un periodo de espera de aproximadamente 15 minutos para asegurarse que no tengan ningún efecto secundario producto de la misma. También queremos confirmar el acompañante de este adulto mayor, especialmente de los 80 años, nos comentaban que podría ingresar si es necesario. Sí, correcto. Si es necesario que tenga una asistencia, en particular por movilidad, por supuesto que puede ingresar en todos los centros de vacunación. Vamos a contar con sillas de ruedas por si alguno de estos adultos no cuenta con estas facilidades. Y, obviamente, tiene una movilidad bastante limitada y lo podemos apoyar en ese sentido. Me imagino que me comentaba un doctor que ellos van a demostrar que incluso pueden superar la cifra que ha logrado San Miguelito. Y creo que eso es beneficioso, ¿no? Saber que se puede hacer de manera rápida, eficiente, eficaz y estableciendo nuevos parámetros para más frente al mundo. Sí, por supuesto, Ángel. Aquí yo creo que la clave y el éxito de este programa es que sea, como tú bien lo mencionas, de manera organizada, eficiente y eficaz. Y para eso, el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI, está debidamente facultado y cuenta con toda la experiencia suficiente para poder realizar este proceso de manera adecuada. De hecho, ellos saben en qué medida y con qué frecuencia vamos a estar recibiendo vacunas cada semana durante las próximas semanas y meses. Con lo cual, ya ellos tienen una programación para poder dar esas segundas dosis para las personas que ya fueron administradas la primera dosis y poder continuar con este proceso de la etapa 2A y las posteriores. No solamente en este circuito, sino en los que vengan, que son los de alta incidencia de contagios y de muertes. Y que, por supuesto, que el éxito de la misma va a ser que se distribuyan todas las dosis que nosotros hayamos contratado a nivel nacional. Gracias. Gracias.